MÚSICA Y BUENAS TARDES, ESTAMOS ACÁ EN BIARITZ, BAJO EL SOL DEL FINAL DE LA TARDE, CON ALGUNAS COPITAS DE MALVEC, CON DOS DIRECTORES CUYAS PELÍCULAS FUERON PROYECTADAS EN LA COMPETENCIA DOCUMENTAL DE ESTA SEMANA POR UNA PARTE, ANA CON UNA PELÍCULA QUE SE LLAMA PODER E IMPOTENCIA Y QUE DESCRIBE EL PERIODO DE LA PRESIDENCIA DE FERNANDO LUGO EN PARAGUAY Y SU DESTITUCIÓN Y POR OTRA PARTE, RODRIGO QUE ES EL DIRECTOR DE UNA PELÍCULA SOBRE LA TRAYECTORIA DE MERCELES SOSA DESDE SU NACIÓN EN EL NORWEST DURANTE ARGENTINO DURANTE LOS AÑOS 30, HASTA SU MUERTE RECIENTE EN 2009, COMO SÍMBOLO DE LA CONCIÓN SOCIAL Y COMPROVETIDA EN AMÉRICA LATINA. YO QUISIERA EMPEZAR CON UNA PREGUNTA SOBRE LA RELACIÓN DE CADA UNA DE LAS PELÍCULAS CON, BUENO, LA POLÍTICA. EN MI CASO, ES BASTANTE CLARO, DIGAMOS, EL VÍNCULO ENTRE LA PELÍCULA Y EL CONTEXTO POLÍTICO DEL CUAL LA PELÍCULA HABLA, PORQUE, BUENO, PORQUE LA PELÍCULA TRATA DIRECTAMENTE DE UN HECHO HISTÓRICO. LO QUE RELATA MI PELÍCULA ES LA AVENTURA EN EL PODER DE UN PRESIDENTE QUE QUISIERA CAMBIAR LAS COSAS, DIGAMOS, DESDE ADENTRO. ME PARECE QUE LO QUE LE DA UNA DIMENSÓN MÁS INTERESANTE ES QUE SE VE EL HACER POLÍTICA DURANTE. VEMOS A LOS POLÍTICOS QUE ESTÁN TRATANDO DE EXERCER SU PROFESIÓN, PORQUE SER POLÍTICO ES UNA PROFESIÓN, Y SE VE CUANTO ESTE ROLE QUE MUCHAS VECES UNO VE COMO RÍGIDO, COMO LOS POLÍTICOS QUE SABEN LO QUE HACEN, NO ES ASÍ, ASÍ COMO LA POLÍTICA ES INDETERMINATA, COMO ES UNA REACCIÓN A UN EVENTO, COMO NI ELLOS SABEN COMO HACERLO, Y COMO LA HISTORIA ES INDETERMINATA, COMO PUEDE SUCEDER DE TODO. Y EL HECHO DE ESTAR AHÍ ADENTRO DE LOS EVENTOS PARA MÍ ES COMO UNA DESACRALIZACIÓN DE UNA NOCIÓN DE POLÍTICA COMO UN MUNDO SUPERIOR. ENTONCES NO SE TRATABA DE DEMOSTRAR LA INJUSTICÍA, POR EXEMPLO, DE SU DESTITUCIÓN? NO, PORQUE YO ANTES DE EMPEZAR NO SABÍA QUE IBA A SER DESTITUIDO. O SEA, EMPECÉ A FILMAR LO QUE PARA MÍ ERA EL CENTRO DE MI DESEO Y LO QUE ME MOTIVABA A HACER ESO ERA EL PODER FILMAR LA POLÍTICA, O SEA EL HECHO DE HACER POLÍTICA ADENTRO DE LAS INSTITUCIONES EN UNA CIRCUNSTANCIA, EN UN CONTEXTO TAN PARTICULAR COMO ESO DE PARAGUAY, DONDE SE VEÍA DESPUÉS DE 60 AÑOS LA ESPERANZA DE UN CAMBIO, Y ESE CAMBIO VENÍA A TRAVÉS DE UNA NOVEDAD INSTITUCIONAL, O SEA, UNA NOVEDAD, ALGUÉN NUEVO QUE ENTRABA EN LA INSTITUCIÓN EN UN CARGO IMPORTANTE, PORQUE EL PRESIDENTE DE REPUBLICA TIENE BASTANTE PODER. Y EN TU CASO, RODRÍGO. MERCEDES FUE UNA ARTISTA, PERO TAMBIÉN FUE UNA MILITANTE, SOBRE TODO DE LA IDEOLOGÍA COMUNISTA EN UNAS DÉCADAS DONDE EN LATINOAMÉRICA EL PIE DE LA GUERRA FRÍA PISABA MUY FUERTE. Y ESO LE COSTÓ MUCHAS COSAS EN SU VIDA, LE COSTÓ EL EXILIO, LE COSTÓ AMENAZAS DE MUERTE. POR EJEMPLO, CUANDO FUE AMENAZADA ANTES DE IRSE Y CUANDO VOLVIÓ. YO PERSONALMENTE EN LA PERÍCULA LO QUE INTENTÉ VOLCAR ES LA MANERA DE PENSAR DE MERCEDES. SÉ LO QUE PASA CON MI VOZ. MI VOZ ES UN CONSUELO PARA MUCHA GENTE. YO ME DI CUENTA DE ESO. PERO NO FUE PARA MÍ. INTENTÉ APARTARME LO MÁS POSIBLE EN EL BUEN SENTIDO, PARA RESPETAR LO QUE ELA QUISO DAR COMO MENSAJE A SU PÚBLICO, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE SUS CANCIONES, QUE FUERON ELEGIDAS CUIDADOSAMENTE A LO LARGO DE SU CARRERA. ELA NO COMPONÍA, ELA ELEGÍA CANCIONES PARA CANTAR DE OTROS, CON LO CUAL HABÍA UNA DECISIÓN INTELLECTUAL MUY FUERTE EN ESA ELECCIÓN. Y SIEMPRE ELIGIÓ CANCIONES INCORRECTAMENTE POLÍTICAS PARA LOS MOMENTOS, COMO VIOLETA PARRA, QUE ESTABA PROHIBIDA EN CHILE Y EN ARGENTINA, POR EJEMPLO. ASÍ QUE EN EL CASO MI PELÍCULA HAY UN FUERTE CONTENIDO IDEOLÓGICO, PERO INTENTANDO HUMILDEMENTE RESPETAR LO QUE LA GRAN ARTISTA QUE ME TOCÓ REPRESENTAR EN LA PERÍCULA MERCEDES SOSA QUISO DAR COMO MENSAJE. ESTA DIMENCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PERTENECE A LA TRADICIÓN DOCUMENTAL Y MÁS PRECISAMENTE A LA TRADICIÓN DOCUMENTAL LATINOAMERICANA. TIENEN REFERENCIAS DE DIRECTORES QUE FUERON IMPORTANTES EN LA DEFINICIÓN, EN SU PROPIA DEFINICIÓN DE LO QUE ES ESTA RELACIÓN ENTRE CINE DOCUMENTAL Y POLÍTICA. EN MI OPINIÓN PERSONAL EL DOCUMENTALISTA TIENE QUE SER LO MÁS OBJETIVO POSIBLE. OBVIAMENTE TENGO MUCHOS COLEGAS Y AMIGOS QUE SON DOCUMENTALISTAS MILITANTES Y LOS RESPETO Y QUE HACEN DE ELLO UNA LABOR MUY LOABLE. EN MI CASO PERSONAL ME INTERESA MÁS REFLEJAR LA REALIDAD A VECES CON COSAS QUE UNO NO COINCIDE Y SE SORPRENDE PERO ME VOY OBLIGAD A QUE EN LAS PERÍCULAS QUE HAGO ESTÉN REFLEJADAS. ASÍ QUE PERSONALMENTE TENGO ESA FORMA DE PENSAR. AUNQUE TAMBÉN CONSUMO MUCHO DOCUMENTAL MILITANTE Y DE HECHO EN ARGENTINA EL DIRECTOR PINO SOLANAS POR EJEMPLO A FIN DE LOS 60 EMPEZÓ UNA CORRIENTE MUY INTERESANTE DE CINE Y PERSONALMENTE. Y CREO QUE ERES UN POCO EL PADRE DE TODO. DESPUÉS EL CINE. EXACTAMENTE. RENDER SENSIBLE ALGO. ESO YA ES UN ACTO POLÍTICO EN SÍ. Y EN ESE SENTIDO. BUENO. PÁCTICAMENTE TODO EL CINE DOCUMENTAL ES UN CINE POLÍTICO. PERO, BUENO, COMO DECÍA UN COLEGA AYER, ESO ES VERDAD, PERO HAY CINE QUE ES MÁS POLÍTICO AÚN. Y SÍ, BUENO, ES UNA LECCIÓN DE... DEPENDE DE SUJETO, DE LA MANERA DE TRATARLO, PERO EN GENERAL, EL HECHO YA DE RENDER, DE AMPLIAR EL MUNDO DE SENSIBLE, ES ALGO QUE HACE, QUE TIENE SU EFECTO EN EL ESPECTATOR, CREO. HERMANO, DAMME TU MAN, VAMOS JUNTOS A BUSCAR, UNA COSA PEQUEÑITA, QUE SE LLAMA LIBERTAD. ESTA ES LA HORA PRIMER, ESTE ES EL JUSTO LUGAR, Abre LA PUERTA QUE AFUERA, LA TIERRA NO AGUANTA MÁS.